Desde tu punto de vista como cofundador de Nothing, ¿en qué se inspiran para diseñar? Nos inspiramos en un par de cosas. Creo que lo importante aquí es que nosotros enhelamos un poco la época igual de los 70, 80, donde la tecnología se veía un poco más como algo positivo, como algo que iba a conseguir que la humanidad diese un gran salto y ese diseño un poco retro que tenemos ahora mismo, también con el tema de las transparencias, responde a eso. Nos esperamos mucho en tecnología de antaño, en los primeros Walkmas, los primeros productos de Apple y la verdad es que creo que el mercado está respondiendo bastante bien y a la gente le gusta. Nos ha sorprendido puntualmente de este Nothing Phone 2A, que subraya mucho el asunto del gaming y bien saben sobre todo en la parte de Europa, la parte del videojuego ha crecido, bueno, de por sí es una industria madura, la parte es muy madura en materia de consolas, pero en smartphones es un tema por luego saber qué seleccionar. ¿Van a apuntar todavía aún más hacia el área de los videojugadores? Yo creo que el tema de los videojuegos en móvil es definitivamente algo interesante, estamos viendo ahora sobre todo con el tema del Cloud Computing, que es algo que se puede llevar a un nivel, digamos, extremo sin tener por qué tener, pues digamos, el procesador más potente de mercado, ni la batería tampoco más grande de mercado. Y yo creo que es algo que es realmente interesante el poder llegar a jugar a juegos triple A en tu dispositivo, más allá de que sea gama media, gama alta. Y estamos viéndolo cada vez más con el tema también del desarrollo de redes, el display del 5G y es algo que para mí personalmente como gamer, el poder llevarme en el móvil y poder jugar con mi Playstation o mi Xbox, que está en Barcelona desde toda la punta del mundo, me parece una cosa impresionante. Dicho esto, evidentemente creo que tenemos un chipset con el Dimensity 7200 Pro que es muy capable, consigue mover, pues, Fortnite, PUBG, este tipo de juegos un poco más exigentes a niveles más que aceptables para poder tener una experiencia de juego muy buena y, bueno, es algo que, digamos, tiene este tipo de dualidad, que además si también lo emparejamos con el Paypro Chain, porque tenemos en el teléfono, da un rendimiento que es extremitinario. ¿No os ha llamado la atención que han llevado la transparencia de esos equipos a incluso al Keynote? Mostrando la línea de producción del smartphone. ¿Han decidido hacerse tan transparentes a todo nivel que quieren mostrarnos cómo fabrican sus smartphones? Bueno, tampoco tiene por qué haber secretos, ¿no? Es decir, la realidad es la línea de producción es lo que es y también a veces humanizar, digamos, a la persona que está fabricando el teléfono es una cosa buena. Yo creo que la transparencia en general en las empresas tecnológicas no suele estar ahí, suele ser algo bastante opaco y nosotros creemos que haya nada, digamos, entre la persona y la tecnología y, digamos, transparencia llevada al extremo del producto, el diseño y también un poco de cómo hacemos las cosas. Creo que somos bastante transparentes también de cara a enseñar a Carl, nuestro CEO, cómo es, a ser también muy transparentes con cómo vemos productos de la competencia. Somos críticos, pero también alabamos ciertas cosas que hacen bien y es algo que está en nuestro ADN. Hablando de transparencia, precisamente durante la presentación ayer hizo un statement muy fuerte, muy poderoso, a nuestro parecer, que es decir, ahora darle paso a las tecnológicas que dirigen los jóvenes, que están innovando como ustedes. ¿Es momento para las marcas jóvenes como Nothing? Sí, claro. Estamos en una industria que tiene muchos años, mucho recorrido, hace muchos años tenemos teléfonos y la realidad es que hay ahora mismo dos marcas que están muy bien establecidas desde hace muchos años y hace falta un poco un soplo de aire fresco para revolucionalizar un poco el sistema ahora mismo. Nosotros estamos aportando nuestro proyecto de ADN con Nothing y esperamos que otros jóvenes también se unan a esta revolución. Finalmente, la última pregunta, Nothing se ha hecho prácticamente desde las pocas marcas que se ha hecho de boca en boca. O sea, incluso mostró una presentación que prácticamente inversión cero de marketing. ¿Van a seguir con esta línea? Sí, no tenemos los presupuestos que tienen las marcas grandes para poder competir con out of home, billboards, televisión, ese tipo de inversiones, digamos que tienen que ser muy grandes y muy sostenibles en el tipo para poder hacer algún tipo de mella en el cliente. Sí, yo creo que la forma más efectiva, lo hemos visto desde hace bastante tiempo, es una recomendación personal de alguien del que te fíes. Es decir, esta es la mejor forma que tenemos de expandirnos y también creo que la mejor validación, el hecho de que gente que sabe tecnología recomiende el producto de forma carecida. Gracias por ver el video.